Somos los que estamos, aquí no falta nadie Viuda negra se mantiene, aunque los perros ladren Pues con talento se les ha enseñado Que el armamento lirical continúa cargado Han sido muchos los que con el clan han vacilado Aunque algunos ya no se encuentren de nuestro lado Representan CBN donde quiera que estén Y tú sabes que los raperos somos más de cien Hagan memoria que somos y seremos gloria Nuestro nombre ya está escrito en los libros de historia Y a nosotros nos respetan por nuestra trayectoria Esto es real, no ficticio Yo, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Y los raperos ¿Cuántos somos? Más de cien Todo bien, real, no ficticio Dragón de Komodo Mixtape Role que trae, el dragón de Komodo Saludos para mi gente, el aniversario, tú sabes Clan Viuda Negra El super aniversario de los Viuda Negra Pónganse pilas Un saludo para toda la gente que sigue a Clan Viuda Negra